Hola, soy Omar Oropesa, y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. Los otros días, llego a la casa y encuentro la aspiradora en la basura, el Vacuum Cleaner, lo que se usa para el tapete o la alfombra, como quiera llamarle. Saco la aspiradora de la basura, voy a donde está mi señora, mi esposita querida, y le digo, mi amor, ¿por qué está la aspiradora en la basura? ¿Qué le pasa? Ya no sirve. ¿Cómo que ya no sirve si es prácticamente nuevo? El cable parece que estaba medio cortado. Cuando estaba conectado en la pared, no pasaba corriente a la aspiradora, y no funcionaba. Y le dije, amor mío, no lo botes, que yo lo voy a arreglar. Dios mío, ¿por qué hay personas que son así? Y cualquier cosa, cualquier electrodoméstico, cualquier aparato, que se rompe un poquito, o manchado, o abollado, el primer pensamiento es botarlo. Dios mío. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Muchas gracias por escuchar el podcast de Omar Oropesa. No se olviden de seguir a Omar Oropesa en las redes sociales, escuchar su música en las plataformas digitales, y ver sus videos en YouTube. Visite el sitio web omaroropesa.org para estar al tanto de todas las novedades. Pues decidí arreglar la aspiradora. Busqué en línea el cable para conectar en la pared, el cable de corriente, el cable que le da la energía a la aspiradora para que funcione. Y encontré un cable mucho mejor que el cable en la que vino originalmente. Y lo pedí. Me llegó el día siguiente. Desarmé la aspiradora totalmente. Saqué el cable que estaba sumamente dañado. Todo cortado. Y le puse el nuevo. Volví a armar la aspiradora y, como nuevo, volvió a funcionar. Llamé a mi esposa. Ella vino, lo vio y me dijo, ¡Wow! Está mejor que antes. Y esa es la aspiradora que se usa en casa todos los días. Una aspiradora que mi señora vio un defecto, algo que pensaba ella que no funcionaba, no tenía ningún uso, y lo botó. Y yo pensando en esa anécdota, y me di cuenta que, muchas veces, Dios es así con nosotros. Muchas veces, el mundo te descarta, no te da mucha importancia, te da la espalda, y ahí es cuando Dios dice, tiene arreglo. Se puede arreglar. Se puede moldear. Se puede cambiar. No importa el defecto que tenga, quedará como nuevo. Tú que me estás escuchando, Dios puede hacer una obra en ti, aunque el mundo te dé la espalda. Si le gusta este podcast, usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción. Será de mucha bendición. Gracias. Gracias.